Agradecer gratamente la presencia de unos simpatizantes de sonido candela que ya se encuentran en esta ocasión. Ellos vienen directamente de la colonia Magdalena Mishuka, en compañía de El Cocolizo Mayor, una gran banda, unos grandes amigos que están presentes hoy en esta noche. Así de que queremos también agradecer la presencia para El Cadáver Fosil, El Cadáver para los grandes amigos y sus cuates que lo acompañan. Así mismo también para Marisol de parte de Armando, su novio que la quiere mucho. Otro saludo para El Tronish y sus cuates del barrio del Saltillo. Bueno, tenemos eso que nos dice en ese momento, algo que es de la misma gente, y esto se titula Así, escucha. Perfumes de París Ya llegaron los galliteros De Tultepec Los galliteros Dicen Yo no buscaba una voz Yo no sabía lo que me pasaba ¡Ee o-oh-oh-oh-ah-ah! ¡Ee o-oh-oh-ah! ¡Ee o-oh-oh-ah! ¡Ee o-oh-ah! Bestia de blanco como una diosa Que magia extraña vea en tu mirada Pronto la invito a una copa Sin saber yo lo que me esperaba Ya llegaron los amigos De la Martín Carrera A una Si poco a poco me enamorara Yo no buscaba un amor Yo no sabía lo que me esperaba Y dice ¡Oh, oh, 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 ah! ¡Oh, oh, oh, ah! ¡Oh, oh, 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 oh! 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 Escuché, amigo, lo que me ocurrió Yo me fui a la discoteca cuando oscureció Yo estaba elegante como un gran señor Mis hermanos me dijeron buena suerte ellos Entre mucha quieta me puse a bailar Disfrutando el nuevo ritmo de la salsalda De pronto un aroma yo pude sentir El perfume de Paris Inmediatamente pude descubrir Aquella prezosa chica Capuchito de Aleli Apliqué mis toces de conquistador Y le dije Te conozco, dime ya si no Mi cuerpo temblaba Mientras ella me miraba Sin embargo me calmé Pues la vi sonreír Y estando tan cerca yo volví a sentir El perfume de Paris Vamos cantando este paro Con un ritmo diferente Porque tu corazón no lo oí Y otra es la misma gente Este es el perfume de Paris Dice Después de esa noche yo no sé explicar Que me estaba sucediendo y no podía evitar Luego de unos días me invito a su casa Y mientras más pasaba el tiempo Más sentía que me adoraba Yo la llevé al cine y la invité a comer Y una llama se encendía de la cabeza a los pies Cuando aquel aroma yo volví a sentir ¿Cómo dice? ¡Puede muy difícil! Aprendí a quererla tal cual como es Con virtudes y defectos que puedas tener Ella dijo Papi yo también te adoro Me robaste el corazón y tú eres mi tesoro Hasta que una noche ya me resistí Y le dije Tú eres todo, todo para mí Cásate conmigo Solo tú me haces feliz Y yo no puedo olvidar ¡Oye! ¡Eh! 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 Queremos amigos nuestros en esta ocasión más que nada agradecer de mano la presencia de una familia que viene directamente de allá de Tolcayuca, Hidalgo y más que nada nos plaza el orgullo de que estén presentes con nosotros gracias a la familia González Asimismo también enviamos saludos para Vero, para Celia, las primas de la Guerrero Esto es de parte del publicista El Güero, de Sonido Misacarajas y Sonido Candela Asimismo también queremos saludar y dar la bienvenida a nuestros grandes amigos que son mil por ciento Candela, el club Los Patos de Coyotepe Un saludo para ustedes, como no Asimismo también queremos informarles a ustedes que está el amigo Quirós el amigo Quirós ofreciéndoles las cachuchas, las playeras eh... bueno hay de todo, hay cassette, calcomanías, playeras de Candela, del Oso Nuevo tenemos de todo aquí con el amigo Quirós a un costado de la cabina de Sonido Candela bueno amigos continuamos adelante contigo en esta ocasión y vamos a presentarte en este momento pero antes tenemos saludos rapidito, esto es, ya llegaron los amigos, los chupones de Coyotepec que nos piden que cuando vamos a Coyotepec próximamente así, este es el ritmo, ritmo, bambolé, escucha ese es el ritmo, bambolé, y dice ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar es el amigo Ángel, el hermano del güero, de Guaudidlán, de Romero Rubio ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones ven amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol te daré esta noche una canción, y tú me entregarás tu corazón, bambolé saberme y te llegue a bambolé, 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 bambolé habla despacito, bambolé, 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 bambolé véntete a mi ritmo, bambolé, bambolé, bambolé es el fósil, saberme y te llegue a bambolé, y los amigos te despido empezamos Moreliano el fósil de Tepito dice ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya eso Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Ya llegaron los son, Carlos, de la Gabriela Hernández. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Suavemente llega, bambole, bambo, bambole. Bambole. Si, dale un poquito, bambole, bambo, bambole. Bambole. Es el día de gringo, bambole, bambo, bambole. Ven amor, conmigo ven amor. No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol. Te daré esta noche una canción, y tú me entregarás tu corazón. Bambole. No me enseñe ya, bambole, bambo, bambole. Bambole. Habla despotito, bambole, bambo, bambole. Bambole. Es el día de a mi ritmo, bambole, bambole, bambole. No me enseñe ya, bambole, bambole, bambole. Bambole. Habla despotito, bambole, bambole. Amigos nuestros, dentro del género de la música salsa, existe alguno que otro tema en los cuales los compañeros solideros hemos proyectado hoy en día. A esa juventud tan linda, que gracias a ustedes, sinceramente, nosotros tratamos de superarnos y estar en un lugar, un lugar que a la gente le gusta. Amigos, procedimos contigo, adelante en esta noche, y queremos enviar el saludo siguiente para José Luis, alias La Changa, que está presente en esta ocasión. Así mismo también para los solideros de Francisco, José Luis y Héctor del Esplanada, del Esplanada de Coyotepec, que nos acompañan en esta noche. También aquí tenemos un saludo para, dice, no somos ni gigantes, tampoco caballeros, somos Candela y Club Sorris, los amigos de Yepara. Están presentes, gracias. Bueno, vamos a presentarte el siguiente tema de salsa, una de las salsas que aquí en Colombia se grabó en el año de 1986. Y hoy en la actualidad en la Ciudad de México, los solideros lo hemos estado proyectando con el título. Yo sé que si tú has escuchado Tropicú FM, ahí escuchas este tema. El tema se titula Apuesta, Apuesta de Amor. Y el tema se lo enviamos a todos los novios, a todos los enamorados que están en esta ocasión presentes. Aquí está, no juegues con el amor. ¡Adiós! Y si vas a apostar, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar. Pero te resulta que en vez de jugar, una sorpresa llevarás. Y una vuelta yo con mis amigos creo que vivo y atrevido no debía aceptar. La apuesta consistía en que si yo te contestaba unos brazos me iba a ganar. Yo no sabía, no entendía, pero yo me la solía, dejé a mi vida muy mal. No juegues con el amor. No quería tus labios besar. ¡Dice! ¡Ya llegaron los pioneros de la salsa! ¡De San Cristóbal de Catepec! Vas a apostar, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar. Puede resultar que en vez de jugar, una sorpresa llevarás. Sé que tú me deseabas y por eso te contabas desde el día que conquistar. Para mi amor se no perdía, para un beso recoger, para gozar también. Tu oportunidad y me la pude vacilar y la historia fue más allá. Pues yo me enamoré y un amor puro le juré y que jamás la iba a dejar. No juegues con el amor puro le juré y que no juegues con el amor puro le juré y que no juegues con el amor. ¡Puede resultar que en vez de jugar, una sorpresa llevarás. ¡Puede resultar que en vez de jugar, una sorpresa llevarás! ¡El piano! ¡Gosta! Candela tocando y Woody Allen grabando. No juegues con el amor puro le juré y que no juegues con el amor puro le juré y apuesta alturno de la Fronc verf collega. Si vas a montar con el amor no hay que jugar, ya te resulta una sorpresa ya llevarás. Si vas a montar con el amor no hay que jugar, ya te resulta... La verdad es que hacemos una gran observación al respecto. Resulta que ya tiene bastante tiempo, se considera que la rama de la familia sonidera ya tiene años de existir. Y en vista de los grandes pioneros, aquellos sonideros que iniciaron, como lo es sonido arcoiris, sonido la changa, sonido rolas, pues variedad de equipos de sonido. En esta ocasión vamos a presentar este tema, este tema que es a ritmo de cumbia. Ya que tratamos de variarles a ustedes los temas en donde quiera que nos presentamos unas cualidades que nos han observado la gente. En esta ocasión te presentamos este tema que sinceramente, en honor a todos los sonideros, a los pioneros, aquellos que ya tienen tiempo de estar dentro de este ambiente. Ya que recordamos nosotros que aproximadamente hace 10 años, 10 años exactamente, nosotros nos ubicábamos y estábamos presentes en un evento en las grandes tardeadas que se llevaban a cabo allá en la calle de Damasco 10, Colonia Romero Rubio. Estaba tocando sonido la changa y sonido rolas y en esa ocasión, pues ya tuvo historia y sigue siendo historia el tema que te presentamos en esta noche. Esto es la derrota de Damasco, el ritmo, el ritmo de cumbia. Vámonos, esto es una cumbia en la época de la salsa. ¡Aquí va! Vámonos, esto es una cumbia en la época de la salsa. ¡Vámonos, esto es una cumbia en la época de la salsa! ¡Vámonos, esto es una cumbia en la época! ¡Vámonos, esto es una cumbia en la época de la salsa! En honor a los pioneros, sonideros en México. Sonido, arcoiris. Sonido, la changa. Sonido, leo. La octava potencia. Sonido, áfrica. Sonido, calzablanca, de depido. Sonido, grisalido, borbis. El peñón de los traños. El peñón de los traños. ¡En la época de la salsa! ¡En honor a los pioneros, sonideros en México! ¡Sonido, arcoiris! ¡Sonido, la changa! ¡No, no, no!